Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba esta buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.